El caso de Mariana Lima Buendía. Mariana Lima Buendía era una joven estudiante de derecho y ama de casa. Vivía en Chimalhuacán, Estado de México, con su esposo, un policía ministerial. Fue víctima de feminicidio el 29 de junio del 2010 en su casa. Su esposo era Julio César Hernández Ballinas, comandante de la Policía Municipal del Estado de Chimalhuacán, Estado de México. Mariana era víctima de violencia por parte de su esposo. Las pruebas de que el marido de Mariana la agredía eran tan evidentes. La amenazaba con matarla con un bate, la violaba mientras la encañonaba con el arma, la acusaba de robarle dinero, según los testimonios a sus allegados. El 28 de junio del 2010, Mariana es asesinada en su casa de Chimalhuacán. Julio César utiliza sus influencias que tiene en la policía para hacer pasar el acto como un suicidio y así evitar la denuncia por el delito de homicidio. La madre de Mariana, Irinea Buendía Cortés, habla sobre la situación familiar de la vida de su hija y establece que su hija no se suicidó. Denuncia por el homicidio de su hija Mariana. Ese mismo día, Julio César se presentó a rendir declaración en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, utilizando sus influencias para hacer pasar el acto como un suicidio y así evitar la denuncia por el delito de homicidio. Posteriormente, compareció la madre de Mariana, Irinea Buendía Cortés, relató sobre la situación familiar de la vida de su hija, en particular sobre la violencia doméstica de la cual era víctima previa a su muerte. El 29 de junio de 2010 se dio inicio a la averigüación previa relativa al delito de homicidio en agravio de Mariana Lima Buendía. Se ordenaron las intervenciones de los peritos en criminalística, fotografía, médico legista para la inspección ministerial, levantamiento del cuerpo e investigación de los hechos. Una de las irregularidades que consta en el expediente fue la participación del esposio de Mariana en el equipo responsable de proteger y analizar la escena. El 10 de noviembre del 2010 se trasladó el acta de averigüación previa a la Fiscalía Especializada de Homicidios de la Agencia del Ministerio Público en Tlanepantla, Estado de México, donde se concluyó el 9 de septiembre de 2011 que Mariana Lima Buendía se había suicidado y se decidió no ejercer la acción penal. El 19 de noviembre de 2011, Irinea Buendía Cortés, acompañada del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, solicitó por escrito al Procurador General de Justicia del Estado de México la revisión de la autorización del no ejercicio de la acción penal, con fundamento en el artículo 117 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México. El 14 de marzo del 2012, Irinea Buendía Cortés promovió juicio de amparo contra la falta de respuesta, señalando la violación de los derechos reconocidos en los artículos 1, 17, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 1, 3, 5 y 15 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra de la Mujer. El 28 de mayo del 2012, el Procurador General de Justicia del Estado de México resolvió el recurso de revisión promovida en noviembre de 2011 y revocó la determinación del no ejercicio de la acción penal y decidió seguir con la investigación. El 22 de octubre del 2013, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio trámite al recurso de revisión para la elaboración del proyecto de la resolución. El 25 de marzo del 2015, la primera sala de Suprema Corte de Justicia emitió la sentencia en la relación de la investigación de la muerte violenta de Mariana Lima Buendía, siendo el primer pronunciamiento de este tribunal relacionado con el feminicidio en México, resolviendo que la fiscalía responsable tenía que reabrir el caso para volver a la investigación como feminicidio. El 15 de junio de 2016, se consignó acción penal contra Julio César Hernández, esposo de Mariana Lima Buendía, por el delito de homicidio calificado y el 29 de junio de 2016 se le dictó auto de formal prisión. El caso de Mariana Lima se consideró un emblema de la lucha y exigencia de justicia, un icono de la necesidad de investigaciones con perspectiva de género y sobre todo la lucha de las familias de las víctimas de feminicidio en México que han tenido que emprender para alzar la voz y visibilizar la problemática. La sentencia ha sido relevante para las investigaciones de muertes violentas de mujeres en México, debido a que se obliga a las autoridades a emplear la perspectiva de género como herramienta para verificar si en dicha muerte existen razones de género, estableciendo estándares sobre el derecho de las mujeres en una vida libre de violencia y discriminación, así como el reforzamiento de las obligaciones de todas las autoridades relacionadas, en particular el Ministerio Público. Algunos de los puntos más relevantes de la sentencia Mariana Lima Buendía fue que la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligó al gobierno del Estado de México a investigar con perspectiva de género la muerte violenta de Mariana Lima Buendía, investigar y sancionar a los servidores públicos implicados que incurrieron en irregularidades, fomentar la información cultural y de los funcionarios públicos a partir de medidas progresivas y fomentarlas en la educación. Desde finales del año 2022, Irina Buendía y Lidia Florencio Guerrero, ambas familiares de víctimas de feminicidio en Chimalhuacán, decidieron emprender una caravana para promover la sentencia Mariana Lima Buendía, con el objetivo de visitar las 32 entidades de México y sus fiscalías y promover un manual de procedimientos que sea un parámetro a nivel nacional para juzgar con perspectiva de género todas las muertes violentas de mujeres. La caravana partió del Estado de México. Los lugares que visitaron son Chihuahua, Villahermosa, Chiapas, Tijuana, Tlaxcala, Guanajuato y Sonora. Gracias a la presión ejercida por Irina Buendía, madre de Mariana Lima Buendía, y en el marco de la realización de la caravana por la justicia, después de 12 años, el Poder Judicial del Estado de México, el 13 de marzo de 2023 notificó la sentencia condenatoria de 70 años de prisión, pena máxima dictada contra Julio César Hernández Ballinas, quien era pareja y policía ministerial de esa entidad. El caso de Mariana Lima abrió el camino de la justicia a otras víctimas y estableció que toda muerte violenta de una mujer en México sea investigada como un feminicidio. La sentencia es una forma de reparar el daño para la señora Irina y el señor Lauro, padres de Mariana. El 15 de junio de 2016 consignó acción penal contra Julio César Hernández, esposo de Mariana Lima Buendía, por el delito de homicidio calificado, y el 29 de junio de 2016 se le dictó auto de formal prisión. 13 años tuvieron que pasar para que se hiciera justicia para Mariana Lima Buendía, ya que su esposo tenía muchas influencias en el gobierno y salía librado de todas las denuncias en su contra. Gracias a su madre Irina Buendía, que no se cansó de luchar para que se hiciera justicia, presionando al gobierno, haciendo denuncias y marchas, logró llevarlo tras las rejas y lo sentenciaran a 70 años de prisión por el feminicidio de su hija. Gracias a Dios lo logramos, tenemos sentencia condenatoria de 70 años. Bueno, estimado público, llegamos al final de este video, el caso de Mariana Lima Buendía, con mucho respeto para ella y para su familia, espero y les haya gustado, nos vemos en el siguiente video.